Miguel Segovia será nombrado consejero del Real Jaén en la Asamblea General que tendrá lugar el 27 de diciembre. Ocupará el puesto de portavoz del Consejo de Administración y del propio Real Jaén. Sin entrar en temas políticos, pero fue una persona, ha sido una persona de una trayectoria brillantísima en el mundo de la política. Una persona que tiene tres carreras universitarias, pico de oro. Ejemplo de persona con futuro más allá de la política. A nadie se escapa la necesidad que tiene el Real Jaén de llevarse bien con las instituciones y especialmente con el ayuntamiento. Sobre todo porque es la administración local la que tiene la llave de la posible puesta en marcha de proyectos e iniciativas en el Estado de la Victoria. ¿Podría ser una jugada del presidente para estrechar lazos con el alcalde? Y ahora mismo es un profesional liberal, como digo, que tiene poco tiempo y que yo sepa está totalmente desvinculado del ayuntamiento y desvinculado de la política. Lo que sí viene Miguel Segovia es a defender los postulados del club en los medios de comunicación. Esas tertulias las organiza cada medio y yo soy muy respetuoso con los medios. Hacen estupendamente organizar las tertulias con el formato que ellos quieran. Y Miguel es libre si lo invitan a esas tertulias de acudir, de no acudir. Es totalmente libre. O sea que no busco yo una persona para que de caña, sino una persona precisamente para que con experiencia y con mesura explique las cosas. Membrado ha estado especialmente duro con, según dice, ex directivos que con sus críticas continuas a la actual directiva no hacen más que dañar al propio club y minar la moral de plantilla y cuerpo técnico. Además, incluso no sería uno solo. Porque a lo mejor hay algunos, no algunos, algunos, algunos que pueden estar por delante, pero me consta que hay más por detrás. Pues cosas normales, pues que sienten celos, que tal y que cual. Sin olvidar lo que os he dicho, lo que os he comentado antes. Que si nosotros estamos aquí, pues precisamente es por su incapacidad para gestionar el Real Jai. En relación a la llegada de nuevos jugadores que ha pedido el entrenador en numerosas ocasiones, Membrado asegura que el asunto es más complejo de lo que pudiera parecer. Un primer paso sería el levantamiento de la suspensión de los derechos federativos. Atravesamos, como todos sabemos, una situación de extrema dificultad económica y lo que no puede ser solucionado todo a golpe de talonario. Que no digo yo que no se vaya a fichar, pero bueno, que habrá que compensar una medida con otra. Habrá que llegar a un equilibrio. Y además habrá que ver, tendrá que ver, si realmente en esta situación, si es totalmente imprescindible. A mí lo que me han dicho, lo que me han dicho en Madrid es lo contrario. Que lo iban a solucionar, que iban a firmar y que lo iban a solucionar. A mí personalmente. En la sede, en la Gran Vía, en la sede de la AFE, de la AFE Madrid, con un compromiso. Sí, pero digo, pero sin saltar la deuda. Un compromiso de pago, una cantidad de horas, con un compromiso de pago. El presidente ha aprovechado para informar del inicio de la campaña de abonados para la segunda vuelta, que estará abierta desde hoy y hasta el próximo 5 de enero. El abono en fondo costará 60 euros, en preferencia 70 euros y en alteparco 120 euros.